Ahora dicen las mujeres No importa que sea un tinelle o sea un viejo con parón Ella le aliza en el pelo y se lo deja en cheverón Si usted entra a ese salón, se lo encuentra tan bonito Si usted entra a ese salón, se lo encuentra tan bonito Y hasta se queda dormido, soñando los angelitos Y hasta se queda dormido, mirando los angelitos Se sueña en el otro mundo, mirando los angelitos Se sueña en el otro mundo, mirando los angelitos Y ella le dicen despierta, que ya está recortadito Y ella le dicen despierta, que ya está recortadito El salón de mi morena es un salón muy famoso El salón de mi morena es un salón muy famoso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso Si usted entra a ese salón, se lo encuentra tan bonito Si usted entra a ese salón, se lo encuentra tan bonito Y hasta se queda dormido, soñando sueños bonitos Y hasta se queda dormido, soñando sueños bonitos Se sueña en el otro mundo, mirando los angelitos Se sueña en el otro mundo, soñando los angelitos Y ella le dicen despierta, que ya está recortadito Y ella le dicen despierta, que ya está recortadito El salón de mi morena es un salón muy famoso El salón de mi morena es un salón muy famoso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso El salón de mi morena es un salón muy famoso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso El salón de mi morena es un salón muy famoso Siempre está recortadito, limpiecito y oloroso Siempre está perfumadito, limpiecito y oloroso Gracias por ver el video